Te compartimos un liquidador con el que podrás clasificar una empresa de acuerdo con el tamaño de sus ingresos provenientes de actividades ordinarias en el año inmediatamente anterior. El Decreto 957 de 2019 estableció los criterios para clasificar las empresas en Colombia teniendo en cuenta el sector económico al que pertenecen, manufacturero, de servicios y de comercio. En ese sentido, el decreto clasifica las empresas como micro, pequeñas, medianas o grandes y establece unos topes de VT de ingresos ordinarios para cada tamaño, los cuales varían según el sector. En la hoja liquidador solo debes responder a la pregunta si la empresa tiene menos de un año de duración. Si la empresa tiene menos de un año de existencia, se tienen en cuenta los ingresos de los meses que lleve la empresa con corte al mes inmediatamente anterior. No obstante, este liquidador no está formulado para ese tipo de empresas, por lo que deberás realizar la conversión a VT de forma manual. Si la empresa tiene más de un año de existencia, podrás dirigirte a la sección del liquidador correspondiente al sector económico de la entidad. Recordemos que puede ser manufactura, servicios o comercio. En todos ellos, se debe diligenciar el valor de los ingresos del año inmediatamente anterior y el liquidador realizará la conversión a VT y arrojará la respuesta con el tamaño que tiene la empresa. Para este ejemplo, buscamos el sector de empresas de servicios e ingresamos la información de ingresos en 2023, 8 mil millones. El liquidador la clasifica como una empresa mediana.